Bueno, ahora vamos a pasar de unos locos como el doctor Frankenstein Yegor a unos locos como la familia Galvez. Madre mía, si son buenos actores estos chavales del Oregón. Tienen casi tantos registros como yo. Eso que hay algún mierdas que va diciendo por ahí que yo pongo las mismas caras en todas mis películas. ¿De qué vas? No, perdona, es que esto a mí me jode mucho, ¿eh? Porque yo he hecho muchísimas películas y de muchos géneros diferentes. ¿Y me quieres decir que es la misma cara la que pongo en una película de acción como Terminator que en una comedia como en Poli de guardería? Porque, por ejemplo, en Terminator la cara es esta. Sayonara, baby. Y en Poli de guardería la cara es esta. Niños, por favor, quietos. Es lo mismo. Es lo mismo la cara que puedo poner en una película histórica como Predator, que es esta. ¿Dónde está el bicho? Es invisible. ¿Que en un drama como los gemelos golpean dos veces, que es esta? ¿Cómo vamos a ser gemelos si somos diferentes? Por favor, son las mismas caras. Es lo mismo la cara de... Conan. ¿Qué? Eraser. ¿Qué? Desafío total. ¿Qué? Terminator, dos. ¿Qué? Terminator, tres. Bueno, esas dos sí que son igual porque es el mismo personaje. Pero las otras no. Mira, voy a presentar la siguiente sección con uno de mis personajes. A ver si sabéis cuál es. Espera, ¿eh? Ahora viene la familia Galvez. ¿Sabéis cuál es? ¿No? Espera, voy a dar una... Una pista, un... Ahora viene la familia Galvez. Sayonara, baby. Ahora sí, ¿no? Sí. Pues tira, ponlo. No, voy a dar una... Acrupción. No, no.